Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta, para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. ¡Empecemos! El caso de Paco Molina Francisco Molina Sánchez, a quien todos conocen como Paco, es hijo de Isidro Molina y de Rosa Sánchez, una pareja trabajadora con una vida igual a la del promedio. El niño nació y creció en Córdoba, España. Aunque no hay detalles acerca de su infancia, se supo que, al menos, hasta los 15 años, tuvo una adolescencia como la de cualquier chico de su edad, en la que importaban mucho los amigos y los estudios no eran lo primero en la lista de prioridades. Según sus padres, Paco se llevaba bastante bien con ellos, obedecía las horas de llegada y también solía informarles dónde iba a estar y con quién. En 2015, cursaba el cuarto nivel de la educación secundaria obligatoria, ESO, en el Instituto Alaken II. Al parecer, ese año su rendimiento académico se vio afectado, según su padre, porque lo habían operado de una fístula y faltó mucho a clases. Al respecto, Rosa afirmó que el chico quería recuperar el tiempo perdido y le había prometido mejorar en los estudios para poder terminar la secundaria y hacer carrera en el ejército, que era una de sus grandes ilusiones. El 2 de julio de 2015, a las 7 de la noche, Paco salió a tomar algo con sus amigos. Era pleno verano y el calor era difícil de soportar. El chico se puso pantalones cortos, una camisa deportiva y salió con solo 4 euros, unos 4.30 dólares en la actualidad. Estuvo con sus amigos en los Jardines de la Agricultura de Córdoba y a eso de las 10.30 de la noche le envió un mensaje a Isidro diciendo que se quedaría a dormir en la casa de un amigo. Pero el padre se quedó intranquilo, así que decidió llamarlo para preguntarle a casa de quién iría. Según el diario El Español, el chico le dijo que iba a la casa de un amigo que su familia conocía muy bien y que pensaban jugar PlayStation. A Isidro le pareció bien y solo le aconsejó que no se acostaran muy tarde. Paco siguió charlando con sus amigos en Jardines de la Agricultura, pero cuando llegó la medianoche se despidió de ellos y les comentó que tenía una cita con otro amigo en un bar del centro de la ciudad. Cuando le preguntaron de quién se trataba, les respondió que no lo conocían y los dejó con la incógnita. Poco después de eso, llamó a una amiga a la que le comentó que le quedaba poca batería. Su última conexión por WhatsApp fue a las 0015 horas, poco después de hablar con su amiga, en la madrugada del 3 de julio. Cuando llegó el mediodía de ese viernes 3, Paco aún no había vuelto a casa. Isidro y Rosa lo estuvieron esperando hasta ese momento, pensando que se había acostado tarde jugando videojuegos con su amigo. Una hora después decidieron llamarlo, pero en cada intento caía directo la contestadora y la angustia comenzó a ganar terreno. Al ver que a las 2 de la tarde no había llegado y seguía sin responder el teléfono, los padres de Paco decidieron no esperar más y llamaron a la casa del amigo de su hijo, donde creían que había pasado la noche. Isidro y Rosa recibieron una respuesta que los dejó helados. Paco no había dormido allí. Los Molina no lo podían creer y todavía en shock decidieron ponerse en marcha. Rosa se fue a la casa de otro amigo de su hijo, con el que lo vio caminar el día anterior cuando salió, pero se fue sin respuestas. Isidro, por su parte, se dirigió a la policía a denunciar la desaparición. Durante las horas siguientes, desesperados, los padres contactaron a otros allegados, pero ninguno sabía nada de él, ni conocía al supuesto amigo con el que dijo que se iba a ver en un bar del centro de la ciudad. Todo parecía andar mal. No era usual que Paco mintiera. Había salido casi sin dinero y nadie conocía a la persona con la que se iba a encontrar. Aún así, como el adolescente no acostumbraba a irse de esa forma de la casa, sus progenitores mantenían la esperanza de que volviera. La Policía Nacional empezó una investigación de persona desaparecida e hizo lo que es costumbre en estos casos. Entrevistó a la familia y al círculo cercano de amigos. Al no conseguir pistas en ese entorno, se amplió la búsqueda, pero nuevamente no se obtuvieron muchos avances, o al menos no se informó públicamente de ningún progreso. Como puede ocurrir cuando desaparece un adolescente, al principio, la policía pensó que había sido una fuga voluntaria, pero los progenitores insistieron en que a su hijo se lo habían llevado a la fuerza porque estaba sin dinero, no se llevó ninguna de sus pertenencias y había quedado en verse con un amigo al día siguiente para practicar deportes. El sábado los padres siguieron llamando a los amigos del muchacho, pero todo era en vano. Fue un día terrible en el que la esperanza de verlo entrar a su casa se mezcló con el miedo de que no volviera y de que le hubiera pasado algo. Al llegar el domingo, Isidro y Rosa recibieron una información que no les gustó y que se resistieron a creer. Como parte de los esfuerzos de búsqueda, funcionarios policiales preguntaron en la estación de autobuses si alguien había visto al chico y uno de los choferes dijo que Paco había subido a su unidad con destino a Madrid. Lo que no pudo precisar el conductor fue si el jovencito llegó hasta la capital española o se bajó en las paradas de esa ruta, entre las que se mencionaron Pedro Abad y Andújar. Los investigadores fueron muy herméticos y hasta le solicitaron a la familia que no diera mayores detalles del caso, pues no querían poner sobre aviso a las personas que consideraban de interés. Mientras se iba corriendo la voz del adolescente desaparecido, los residentes de Córdoba mostraron su solidaridad y preocupación. Algunos colaboraron con los padres en la colocación de carteles en diferentes lugares de la ciudad, en los que se pedía cualquier información que permitiera encontrarlo. A pesar de la advertencia de las autoridades sobre la avalancha de llamadas que podrían recibir al poner sus números telefónicos en los anuncios, los Molina no querían cerrar ninguna vía de contacto con los posibles informantes. El teléfono de Isidro apareció en todos los afiches con el rostro de su hijo. Tal como se lo habían pronosticado, pronto comenzaron a entrar llamadas que solamente alimentaban las angustias de los seres queridos de Paco. La mayoría de los informantes ofrecía datos falsos que entorpecían la investigación o eran personas que solo querían obtener lucro a costa de la desgracia ajena. Uno de los hombres que llamó les dijo que había conocido a Paco en Albacete, en Castilla, La Mancha. El sujeto, que resultó ser un farsante, les aseguró que el muchacho estaba bien y que podía llevarlos hasta él. Las autoridades lograron arrestarlo y fue condenado a permanecer seis meses en la cárcel y también a pagar 700 euros, poco más de 750 dólares, como multa por el daño causado. También hubo un intento de extorsión con llamadas y mensajes en los que supuestos captores afirmaron tener al chico y amenazaron a los padres con matarlo si no depositaban una elevada suma de dinero. Al investigar, la policía determinó que una red de delincuentes que operaba en Colombia estaba detrás de las llamadas, pero no tenían que ver con la desaparición de Paco. Isidro y Rosa también recibieron llamadas de dos adolescentes de 16 y 17 años quienes les decían que estaban con Paco en Madrid. Cuando lograron determinar que todo era un engaño, recurrieron a un juzgado de menores de Córdoba para darles una lección a quienes jugaron de esa forma con su dolor y su esperanza. El tribunal los condenó a realizar tareas educativas durante nueve meses y a pagar una indemnización por los daños morales causados a los Molina. Lo cierto es que pasaba el tiempo y Paco seguía sin aparecer. Isidro, que siempre se había resistido a creer que su hijo hubiera abordado un transporte colectivo con rumbo a Madrid, admitió posteriormente que él fue a hablar con el chofer del autobús. El hombre describió a un pasajero con características físicas particulares que coincidían con las de Paco y que no se habían hecho públicas a través de los carteles, lo que hacía que su historia fuera creíble. Sin embargo, a Isidro no le encajaba que su hijo se hubiera ido de la ciudad cuando un día antes del supuesto viaje solo tenía cuatro euros y había gastado la mitad en unas papas fritas y una gaseosa que compró cuando se reunió con sus amigos. Lamentablemente, durante las primeras investigaciones adelantadas en Córdoba, se perdió mucha información. A pesar de los testimonios que sugerían que Paco había subido al autobús, no había pruebas que lo demostraran. La policía no pidió las imágenes de las cámaras de seguridad de la terminal y para cuando se incorporó la sección de homicidios y desaparecidos, ya era tarde para acceder al material. A finales de 2017, el caso se había estancado y el tribunal que tenía a su cargo el expediente decidió archivarlo provisionalmente, lo que fue una terrible noticia para sus padres. Buscando generar notoriedad nuevamente, Isidro y Rosa participaron en 2018 en un programa de televisión italiano de gran audiencia llamado ¿Sin lo ha visto? que traducido al castellano significa ¿Quién lo ha visto? Ante las cámaras, los afligidos padres relataron su vida desde que se perdió el rastro de su hijo y hablaron de su necesidad de recibir toda la ayuda posible para encontrarlo. Los Molina desnudaron de tal manera sus sentimientos que la sociedad italiana quedó conmovida. Y durante el espacio en vivo y en las horas posteriores, se recibieron docenas de llamadas de todas partes del país con pistas que podrían ayudar a encontrar a Paco. La idea de que el muchacho pudiera estar en Italia surgió cuando sus padres recordaron que poco antes de su desaparición, él dijo que quería aprender italiano. La difusión a través del conocido programa que fue promovida por una producción española hermana llamada Desaparecidos, puso de relieve nuevamente el caso del joven cordobés. Los padres se vieron esperanzados por recibir al fin la atención que esperaban de los medios, incluso más allá de España e Italia. Según relató el propio Isidro, tras la transmisión recibieron llamadas de varios países, incluso desde Polonia. Además, el impulso fue aprovechado y reforzado por las personas que apoyaban a través de las redes sociales. Entre otras iniciativas, la familia pidió que aquellas personas que se hubieran tomado fotos en fechas posteriores a la desaparición de Paco en el centro de la capital cordobesa, en la estación de autobús de Córdoba o en Madrid, las enviaran por una cuenta de correo creada para tal fin. La intención era analizar las imágenes buscando pistas. Para tranquilidad de aquellos que pudieran contribuir, se garantizó que las fotografías solo tenían fines investigativos y se manejarían en la más estricta confidencialidad. Unos meses antes del cuarto aniversario de la desaparición de Paco, el diario El Confidencial publicó una reseña que aludía a declaraciones de un subinspector llamado Carlos Segarra. El funcionario aseguró que a partir del archivo judicial sobre la causa habían comenzado a rastrearlo todo nuevamente y que ya habían visto algunas cosas nuevas. Así, reveló que a sus 16 años a Paco le gustaba la política y lo describió como alguien inquieto y mentalmente muy avanzado para su edad. Debido a esto, se relacionó con gente mucho mayor que él que, según Segarra, tal vez pudo meterle algunas ideas en la cabeza. Aclaró que revisarían en profundidad esas relaciones porque ahí podía estar la clave para resolver el misterio. En julio de 2019, días después de la fecha que marcó el cuarto aniversario de la desaparición y tras una solicitud realizada por los padres de Paco, se incorporó el cartel de búsqueda del joven al sistema de alertas del Centro Nacional de Desaparecidos que depende del Ministerio del Interior de España. Ese mismo mes, la Fundación Europea por las personas desaparecidas comenzó a distribuir con autorización de los investigadores una composición que mostraba cómo podía lucir Paco para ese momento. Ese mismo año hubo otro anuncio muy importante. El Juzgado de Instrucción Número 7 de Córdoba decidió reabrir la causa argumentando que la Policía Nacional había hallado nuevos indicios. Aunque oficialmente no se reveló nada, lo cierto era que estaban investigando los posibles vínculos de Paco con la extrema derecha de Córdoba. A eso hacía mención de forma indirecta el investigador policial que decía que el chico se rodeaba de personas mayores que él y que le interesaba la política. De hecho, de acuerdo con algunas reseñas, Paco había ido a Madrid anteriormente para conocer a un grupo calificado como Neonazi llamado Hogar Social. Sobre este punto, tanto Isidro como Rosa siempre fueron muy cautelosos. Querían evitar que ese tipo de informaciones pudieran afectar el curso de las investigaciones. También aseguraron que Paco no había tenido tiempo como para estar demasiado implicado en esa clase de movimientos, como intentaron señalar algunas personas para justificar la teoría de que se había ido voluntariamente. En el año 2020, en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición, el diario La Información publicó una nota a partir de una entrevista con Rosa e Isidro en la que indicaron que seguían pagando el servicio de telefonía celular de su hijo con la esperanza de que un día pudiera encenderlo y contactarlos. En esa entrevista Rosa dejó salir su profundo dolor y reveló que mantenía la habitación de Paco tal como él la dejó, esperando su regreso. También dijo que a veces se pasaba horas mirando por la ventana de la casa, la misma a través de la cual lo vio alejarse aquel día, sin saber que no volvería. Isidro y Rosa señalaron que desde 2015 han pasado cada día esperando señales, pistas, llamadas o cualquier tipo de comunicación que los lleve a encontrar a Paco para darle el abrazo que han guardado tanto tiempo. A pesar de los años de ausencia, seguían haciendo el recorrido por el boulevard donde Paco estuvo con sus amigos aquella noche. Esperaban encontrar algún dato que hubieran pasado por alto y que los pudiera ayudar a orientar mejor la búsqueda para su regreso. Incluso, en plena pandemia de COVID-19, los padres de Paco se acercaron a los hospitales a preguntar si había alguien con el nombre o las características de su hijo que estuviera recluido por el virus, pero ese nuevo esfuerzo tampoco dio resultado. Rosa admitió que a ella y a su esposo se les dificultaba trabajar, pero que debían hacerlo porque había un hogar que mantener y porque tenían otro hijo, también adolescente, al que necesitaban darle calidad de vida. Sin embargo, dijo que en cada momento de reposo su mente volvía a las últimas conversaciones con Paco y no encontraba nada que indicara que él se quería alejar de sus seres queridos. Por eso los Molina siempre insistieron en que su hijo no se fue por sus propios medios. Sostienen que se lo llevaron, no necesariamente a la fuerza, pero sí manipulado, algo que no se podía considerar una desaparición voluntaria. En 2021, otro espacio televisivo puso sobre el tapete la desaparición de Paco y se volvió a tocar el tema de sus posibles vínculos con la extrema derecha. En esa ocasión, el programa de entrevistas de Jordi Évole, uno de los que tiene mayor audiencia en España, tuvo como invitado a un exnazio arrepentido llamado David Saavedra. El entrevistado admitió que había sido amigo de Paco cuando estuvo asignado como militar en Córdoba. Él vivía cerca de la casa de la familia Molina y siempre sacaba a pasear un perro que al muchacho le llamaba la atención. Así comenzó una relación durante la cual llegaron a ejercitar juntos. David señaló que tenían afinidades políticas y que conversaban sobre ellas porque él quería transmitirle una forma más abierta de pensar para ayudarlo a salir de la burbuja. También admitió que en 2015 la actividad de los nuevos grupos del nacional socialismo era intensa en la ciudad. En el 2022, según publicó la cadena SER de Andalucía, algunos agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta de la policía nacional declararon que la desaparición de Paco se había convertido en algo personal. Aunque pidieron reservar sus identidades porque no estaba permitido hablar de una investigación en proceso, afirmaron que el caso era sumamente complejo. Agregaron que todas las opciones seguían abiertas y ninguna parecía ser la principal teoría a seguir. Mariola Reque, un estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Granada, publicó un libro sobre Paco. Con la ayuda de los padres del joven, dedicó todo un año a investigar y narrar la historia. Según una de las teorías desarrolladas en las páginas de su obra, Paco pudo ser captado por el movimiento yihadista, pues de acuerdo con sus investigaciones, en 2015, de 36 personas reclutadas, 16 eran de Córdoba. A pesar de la casualidad, la autora puntualizó que se trataba de una hipótesis con datos que no se habían confirmado. Esa teoría también fue seguida por los investigadores de la policía y fue la que llevó a hacer averiguaciones fuera de la frontera de España, por si Paco había sido tentado como muchos jóvenes para trasladarse a combatir. La policía había trabajado en más de 200 avistamientos a lo largo de los años y lo buscó sin éxito en al menos 10 países, incluidos Irak y Siria. Desde que Paco desapareció en 2015, la vida de Rosa e Isidro se convirtió en una búsqueda. En 2023, viajaron a Madrid para asistir a los actos del Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Al participar en ese tipo de eventos, van mirando caras, buscando parecidos en los rostros anónimos que cruzan a su paso, mientras llevan en alto la foto de Paco. La vida de Isidro y Rosa quedó paralizada. En la casa de los Molina, desde hace ocho años, no se festeja la Navidad ni los cumpleaños. La vida familiar y laboral se vio arrollada por una desaparición inexplicable. En sus perfiles en redes sociales, no hay fotos de ellos, no hay vacaciones, no existen las reuniones con amigos un domingo en la tarde. En todas partes, se identifican con la foto de su hijo Paco y viven para recuperarlo. La pareja está pendiente del celular a todas horas e Isidro siempre está disponible para cualquiera que quiera darle información. A pesar de la cantidad de llamadas y mensajes con pistas falsas, el padre confiesa que no se atreve a cambiar su número porque piensa que Paco podría contactarlo. Actualmente, la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Policía Nacional de España mantiene abierta la investigación sobre la desaparición de Paco Molina y sus padres siguen aferrados a la esperanza de que un día regresará a su hogar. Ellos continúan luchando para hacer que el sueño de volver a abrazarlo se haga realidad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!